y estamos en el episodio número 30 vamos a ir a carrera a continuarlo en donde lo dejamos en el episodio pasado y dice semejante cosa a ver semejante libreto a leer listo ayer conseguimos superar las dificultades pero hoy tenemos los mismos problemas concéntrate en las combinaciones de acciones por cierto si se acordó de algo donde está la alfombrilla de la puerta quien se la habrá llevado desde que la devuelva ni cuenta me ha dado que había una alfombra en la puerta a ver vamos a ver hoy sucede lo mejor que sucedió ayer a mí la cambió algo a son todos grises ok está bien está a otra cosa que les tengo que decir estamos en el episodio número 30 es decir que estamos en la mitad no sé si si se acuerdan comentaba que este juego tiene 60 capítulos digamos no porque en realidad que no está en un concurso de cocina y son 60 días estamos en la mitad empezamos me pidieron dos de estas al comienzo no 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 me di cuenta a veces no lo digo estoy pensando en otra cosa estoy en otra vez siempre boludeando una cosa o en la otra bueno vamos a empezar a presentar porque no se enojen es muy educativo yo me quiero llevar todos los platos de una ya lo sé y tiene dos manos eh en cualquier lado si siempre quieren está cerrado 1,2,3 y 4 perfecto tengo vuelta completa si bien me molesta cuando tengo una vuelta más me queda uno me quedan dos eso si me jode y necesito para este también otro café que apenas haya café yo Ahora están amarillando Les voy a cantar para que vengan ya un poquito más contentas Se enojan, se enojan Me hace un cariño Me mufa Esta es la que La que creo que come Más lento No pasa nada Va a estar todos con el medido ¿Qué pasa con 7000? Ah, estamos Vamos a llegar al centro ahí nomás Para ser la mitad Yo creo que me está bastante Estoy media asustada Ahora voy a entrar al Snowy Y ahora va a pasar algo que no voy a perder Pero bueno, estamos en el tren Tampoco me puedo asustar demasiado ¿Qué pasará cuando estén en el 50-55? Fácil que llego Porque yo siempre suelo dejarla ser bien tirada No, no Vamos a intentar de que todo fluya Y no No queda No queda Bueno, listo Eso fue todo por este episodio Que me encantó mis besos Perfecto, no vinieron Oje No, no, no 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 No, no